Aftará, Parashat, Bo, Yirmi Yahu, Yahweh, Elevará o Levantará Actividades del profeta en el exilio en Babel Jeremías, capítulo 46, versículos del 13 al 28 La palabra que Yahweh habló al profeta Yirmi Yahu sobre la venida de Nabuc Hadretzar, rey de Babel, para atacar la tierra de Misrayim. Declárenlo en Misrayim, proclámenlo en Migdol, proclámenlo en Nob y en Tajpanjes. Digan, preséntate y prepárate, porque la espada ha devorado en todo tu alrededor. ¿Por qué han sido arrasados tus fuertes? No pudieron mantenerse en pie, porque Yahweh los derribó. Hizo tropezar a muchos, cayeron unos sobre otros y dijeron, levántate, volvamos a nuestro pueblo, a nuestra tierra natal, por causa de la espada mortal. Allí le gritaron al Paró, rey de Misrayim, alarmista que dejó pasar la oportunidad. Por vida mía, declara el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos, tan cierto como que el Tabor está entre los montes y el Carmel junto al mar. Así sucederá esto, equípate para el exilio, oh hermosa Misrayim, que mora segura, porque Nob se convertirá en ruinas, desolada, sin habitantes. Misrayim, es una hermosa novilla. Un materife viene del norte, viene. Los mercenarios también, en medio de ella, son como becerros cebados. También ellos se volverán, huirán a una sin detenerse. El día de su desastre. Está sobre ellos, la hora de su castigo. Ella silbará como serpiente que se va. Cuando vengan marchando en ejército, vendrán contra ella con hachas, como leñadores. Cortarán su bosque, declara Yahweh, aunque no puede medirse, porque son más numerosas que las langostas. Son incontables. La hermosa Misrayim se emborrachará. La entregarán al pueblo del norte. Yahweh, de los ejércitos, el Elohim de Israel, ha dicho. Infligiré castigo a Amón de Noh y al Paro, a Misrayim, a sus deidades y a sus reyes, al Paro y a todos los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan matarlos, en manos de Nebuchadrezzar, rey de Babel, en manos de sus súbditos. Pero después será habitada como en días pasados, declara Yahweh. Pero tú, no temas, mi siervo Iacob, no desmayes, oh Israel. Yo te libraré desde lejos, a tu descendencia, de la tierra de su cautividad. Y a Iacob, volverá a tener calma y estar tranquilo. Sin que nadie te moleste, pero tú, no temas, mi siervo Iacob, porque yo estoy contigo, declara Yahweh. Haré un exterminio en todas las naciones, a las cuales te desterré. Pero en ti no haré exterminio, no te dejaré sin castigo, pero te castigaré con medida.